Siete minutos en esta mañana de viernes, saludo al señor, no, voy a decir un poco más largo porque está masticando, saludo al periodista de larga trayectoria que tiene libros en su haber y acaba de sacar otros sobre mi ley, si no saben, el señor Ernesto Raúl Tenenbaum. Tienda puto, planeta de vidrio. Esa no la tenía, no me la tenía mal. Está bien el budín de Yami, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Che, es tremendo lo que me pasó anoche, soñé con Demichelis sentado en la cocina de mi casa, que recién le contaba a Agustín, y el chabón me decía, me hacían un papel esto, me decía, yo el domingo voy a salir con el equipo así, dos, 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 o sea, como que iba a poner de a dos jugadores uno al lado del otro. Y mi mensaje era, pero Martín, te vas a hacer putear, poné normal, poné un equipo normal, le decía yo, poné algo normal, simple, no te vuelvas loco. Y era como una especie de diálogo que yo se ve que necesito tener con él, pero no podía, el chabón me decía, no, no, porque, me hablaba de jugadores que eran ficticios, me decían, no, porque estos dos rinden, y estos lo cubren al otro, y estos lo cubren al otro. O sea, pero nadie juega con dos jugadores al lado del otro. Cinco líneas de dos. Cinco líneas de dos. O sea, nadie juega con... Pero bueno, pero lo loco es que estaba sentado en la mesa redonda de mi cocina el chabón. ¿Y cuáles eran los nombres de los jugadores? No, 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 eran jugadores como, no sé, el gallego lanza, cosas así que no existen. Pero, se nota que me obsesiona. Igual creo que es una crítica de hace tres, cuatro meses. Hoy está en una, que no sé si la puede dar vuelta, está complicado. Ojalá me quedó. Este, qué sé yo. Qué obsesión el fútbol, boludo. Tremendo, boludo. Estás enfermo. Pero no, porque aparte, en el día a día, los vengo sufriendo, los partidos, pero no estoy tan metido, porque a veces me coincide River con un trabajo. Pero se ve que es mentira. O sea, estoy como... Es increíble el fútbol. Ayer se hizo un almuerzo para algunos periodistas para presentar el libro. Y, bueno, vos estuviste y fue un almuerzo muy heterogéneo en términos ideológicos. Espectacular. Y estuvo, qué sé yo, Julia Mengolini, me voy a olvidar alguno, no quiero ser grosero, pero Martín Rodríguez, Jebra de la Nación, Hugo Alconada, Jorge Eliotti, Eduardo Van Der Coy. Uy, estás en un quilombo, ahora te vas a cuidar. El Gato Silvestre, gente de Infobae como Patricia Conesnico, Inde Pomeraniec. Y yo, este... Elber Mudes. Y yo veía ahí la grieta en la que yo me movía hace unos... Hasta antes de mi ley. Lo que conocíamos como la grieta. Claro, entonces había periodistas kirchneristas y periodistas de, entre comillas, medios hegemónicos. Que habían estado muy enfrentados. Muy enfrentados y que era raro verlos en una mesa ya ese grupo. Pero cuando lo armé dije... Porque es una idea que surge de editorial que te dice hagamos un agasajo para periodistas para presentar el libro. Y yo decía, pero no los moleste, ¿por qué? Si tampoco va a influir. Entonces te dice, mirá, no es una molestia. En general se sienten halagados, van contentos, pero además... Si hay morfi. Además hay morfi. Sí, entonces... No, pero... Además me decía, la promoción de un libro son un montón de pequeños hechos que vos vas haciendo que de distinta manera la gente se entere de que eso existe. Y eso es parte de... Bueno, hagámoslo. Entonces me puse a decir, pero hagamos algo piola. Entonces me puse a pensar quién es, cómo, cómo hacer para articular. Por ejemplo, de radio con vos. Vos de pedo porque estabas por las horas, te llamé al último tiempo. Yo, a mí si me llamás de último momento porque se cayó un lugar a cualquier cosa... Vas. Voy. Viste que hay gente que dice, se ofende. Porque dice, ah, no me voy... Yo soy siempre al revés. ¿Me das un hueco? Ojo que después voy. No, no, pero por ejemplo, las tres personas que van a presentar el libro no estaban porque van a presentar... Bueno, viste, vos estabas pensando como un casamiento. Y en un momento dije, está faltando un libertario, está faltando un libertario. Alguien que defienda la ley, que crea en mi ley, qué sé yo. Si no, es como que hay algo, un elefante del cual no se habla, pero no está ahí. Vamos a hablar todos de un libro sobre mi ley, pero ese fenómeno... Y entonces, se me ocurre llamarlo Trebuch. A quien conozco, poco, pero siempre tuvimos buena onda. Obviamente pensamos distinto en muchísimas cosas, después que nos quedamos discutiendo con WhatsApp, WhatsApp viene sobre el gobierno. Y él... ¿Y qué es lo que me acercaba más a Rebord? ¿Qué de estudiantes? Ah, Trebuch. Ah, Trebuch, perdón. ¿Qué de estudiantes? O sea, lo llamé, le dije, escúchame, pincha, tenés que venir acá. Sí, por supuesto, orde esto. Qué sé yo, y después terminás hablando de estudiantes. Hay algo que te acerca, que no siempre es así, pero que, no sé, yo pienso otro libertario, Sukovic, que no sé si es libertario, pero, digamos, actúa como libertario. Me lo cruzo Martín Fierro. ¿Qué haces cuando lo ves? Y haces la rayita hacia abajo, ¿no? No discutís, che, qué boludez que dijiste. Entonces hay algo que... Igual no, no... Y al revés, y al revés, si viene alguien de gimnasia, ya no me da ganas de invitarlo. Puedo invitarlo, pero no me da tantas ganas. Igual no salva todo, porque Nicolás Márquez es estudiante. Nicolás Márquez es estudiante y es mucho más difícil, sí. Y no sé si la pasión pincha cruza semejante barrera. Por eso te digo, ayuda, qué sé yo. Che, viste, no sé si vas a hablar de eso allá en el otro boliche, pero para hablar algo de economía. Decime, quedé pensando, no sé si escuchaste algo de la charla con el Zar de Andrés y Carelli. Sí, escuché por arriba. Pero hay algo que fue muy didáctico. El gobierno sale del cepo y logra clavar el dólar en 1.200, 1.250, clavar el dólar, escenario le sale muy bien. Porque según si le sumás los impuestos, tal vez estás en 1.100, 1.000 y pico. Escenario sale del cepo, se le va 1.600, sale muy mal. Y ahí es donde está toda la incógnita del gobierno y se explica por qué ayer empezaron a filtrar de esto. Estamos juntando 10.000 millones de dólares. Estamos juntando plata de, un poquito del fondo, pero del Banco Mundial, de la CAF. Y creo que ahí, en el corazón de toda la discusión económica del gobierno, está ahí. Nos animamos ahora, nos animamos en dos meses, nos animamos en tres meses. Y al margen de eso, ayer hubo otra manifestación del Banco Central diciendo, dolarización no va a haber, vamos a competencia de moneda. Y en ese contexto lo que te quería decir es, no sé si viste la nota de The Economist, que salió ayer, donde es muy dura. Básicamente haciéndole actualizar la crítica que se le hace a la dolarización. Che, si vos te pegás una moneda fuerte, como le pasó a Ecuador, a El Salvador, y los competidores de lo mismo que vos vendés devalúan, vos te haces menos competitivo. Y ellos venden más que vos y vos sufrís porque se encarecen tus exportaciones. Y en el fondo, es algo que por otro lado le está pasando como riesgo a la economía argentina. Como se le están encareciendo las exportaciones porque está atrasando el tipo de cambio. Y entonces es otra presión actual de, bueno, entonces hay que levantar el cepo que va a incluir una devaluación. Y pensaba, me quedé enganchado los días con la nota de Liach, con la nota de The Economist, que está todo girando en qué precio tiene que tener el dólar para que funcione la Argentina. ¿Y qué costo estás animado a pagar? Un asunto nuevo. Un asunto nuevo. A mí me parece muy... es muy complicado el tema. Es decir, a largo plazo por ahí, a medida que se desarrolla todo el polo energético, no. Pero, o empieza a desinflarse. Pero es muy complicado porque vos haces las cuentas y vos decís, bueno, ¿cuántos dólares tenés? Entonces tenés que, con estos dólares que tenés que pagar, ¿qué? Y no te alcanza. Entonces, frente a eso, hay una presión sobre el dólar muy fuerte. Vos imaginate que, bueno, de hecho hoy, hay una recontra intervención sobre los dólares paralelos. Y están en, vos decís, 1.250 bien, 1.600 mal. Están en 1.350 recontra intervenido. Entonces, ¿vos qué vas a tener? Te digo como lo pienso yo con las herramientas que tengo. Viene el fondo y te da 10.000 palos. Entonces, ponéle que te dé 10.000 palos. Y vos liberás el cepo. Si vos lo querés mantener bajo el dólar, tenés que empezar a vender. Porque todos los que van a querer dólares, que van a ser muchos, créeme que van a ser muchos, cualquiera que tenga un piso que le sobra, decís, che, el dólar está barato, vamos a comprar dólares. Sí, ahora, escuchá, che, ahora dejan comprar. Ahora dejan, claro, imaginate. Más el turismo, más lo de siempre, qué sé cuánto. Entonces, hay una presión ahí para agarrarse los 10.000 palos muy rápido. Entonces, vos decís, si está regulado, está así, ¿a cuánto está desregulado? Bueno, te salta. La inmensa mayoría de los economistas que uno ve, los que están a favor de liberar el cepo, te dicen, vas a tener una devaluación ganzúa del cepo del 20, 30, 40%, que se va a trasladar a precios, y después ya no. Porque, no sé, lo que te entra, tenés una balanza comercial positiva, entonces toda esa plata va a liquidarse en el mercado común. Pero después tenés la deuda que pagaran. Aparte con la idea esta de que si la billetera está arriba de la mesa, la agarramos. Porque, vos decís, por ahí el gobierno le sale bien al comienzo. Dicen, mira, lo abrí a 1.200, me valió el 20%, y lo voy a tratar de aguantar ahí. Entonces, conseguí 10.000 palos. Y eso también es lo mismo. Pero cuando conseguí 10.000 palos, ¿cuánto te duran? Bueno, qué sé yo, yo me acuerdo, viste, uno entrevista a muchos economistas, entonces dice Marina, cuando María del Poyeto, yo le pregunté, bueno, hay tres escenarios. Claro. ¿Rebota como Menem, se hunde como de la Rúa, o esa cosa Macri, Valberto, es que vos vas arrastrándote como podés, que llegás a la cosecha gruesa, tenés tres meses de alivio, después vas puntando de a uno, no te alcanza para los medicamentos, viste. Y Marina me dijo, yo le dije, yo percibo mal esta tercera parte, esta tercera visión. Y ella me dice, si no hacen una locura con el cepo, si no hacen una locura con el cepo, qué sé yo, porque... Y entonces está toda esa discusión, qué sé yo, es difícil. Y con cada uno que hablas, te dicen cosas distintas y ven riesgos distintos. Creo que gratis no va a ser nunca. En general te dicen que el hecho de que haya superávit fiscal disminuye las angustias, porque si hubiera mucho, si fuera la política de emisión de la última parte del gobierno anterior, vos tenés una presión sobre el dólar enorme, entonces ahí le liberás el cepo y es una locura, pero... También con el cepo del dólar ahorro tenés una población mucho más empobrecida que hace... También es eso, claro. ...seis años. También, no, 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 yo no estoy defendiendo el cepo, ¿eh? No, no, yo estoy diciendo que... Condiciones reales de estado de cosas. Es salir, es muy difícil salir de un mercado... Aparte ya mostramos que hay gobierno que la pueden cancherar salir y a los dos años tenés que volver. Claro, claro. Que en un punto tampoco es que si salís está todo... Yo lo que, si pudiera decirle algo al gobierno, que nadie me daría bola, porque vos quién sos, diputense, qué sé yo, es bajar el nivel de ansiedad. Porque si vos decís, bueno, ¿qué dudas había el 10 de diciembre? Si mi ley iba a llegar al final del mandato. Hoy esa duda no está. Es decir, tiene que pasar algo muy catastrófico para que él no llegue al final del mandato. Si mi ley iba a poder aprobar leyes en el Parlamento. Hoy esa duda no está. El tipo con sus métodos, con sus métodos, logró aprobar una parte de una ley monstruo, pero esa parte es gigantesca también. Si iba a poder controlar la calle. Controlo la calle. O si iba a hacer locuras con la economía. Claro. Llego y cierro el banco setado. Exactamente. Entonces vos tenés ahora... Y si iba a hacer un ajuste, iba a mantener algún tipo de, no sé, consenso popular. También lo consiguió. O sea, si vos lo ves en esos términos, mi ley como gobernante es un tipo que tiene muchas cosas para decir, che, me está... La voy llevando bien. La voy llevando bastante bien. Después vos ves los datos de pobreza, los datos de actividad, los datos de... Y el futuro. Entonces, si vos decís eso y digo, bueno, ¿qué tengo? 4% de inflación. Sigo teniendo esto, por eso se me retrasa, se me arquilomba. Bueno, veamos cómo hacer. No es una cosa agónica como podía ser el 11 de diciembre. Y ellos es como que ya tenemos que mostrar, ya tenemos que mostrar. La desesperación por mostrar logros económicos, cada vez que hay un datito que les da bien, son 840 tuits de mi ley. Y 840 tuits de mi ley retuiteando 840 tuits de mucha gente, entre ellos el militante mileísta Antonio Araca. Solo para terminar, voy a hacer el punto en común que me vino recién a la mente. Una crítica que se le hacía a Kirchner es, te estás comprando quilombos económicos por querer crecer todo el tiempo a tasas china. Te estás pasando de largo. Pero no necesito acumular políticamente porque necesito acumular. Es eso, es eso. Y acá es, te estás pasando de loco por querer bajar la inflación tan rápido. Te estás comprando quilombo. Necesito, necesito la imagen, necesito. Hay ahí un supeditar. Mirá, esto es de frase del seminario de Itela. Supeditar los resultados económicos... A una sola variable. A una sola variable. Chicos, ya está. 8 de la mañana. Viene y ahora quién podrá ayudarnos.